No smoke right now. A nivel jugable todo os resultará más o menos familiar a poco que hayáis jugado alguna vez a Super Smash Bros, pues nuestro objetivo será exactamente el mismo. Luchar en unos escenarios con plataformas para golpear a nuestros enemigos, subir sus porcentajes de daño y acabar por echarlos fuera del campo de batalla con un gran ataque. Y sí, cuanto más alto sea el daño que hayan acumulado, más fácil nos resultará acabar con ellos. Las similitudes con la saga de Nintendo no acaban aquí, ya que los controles usan un esquema muy similar con dos botones principales para atacar, normal y especial, cuyas acciones varían según la dirección del stick con los que los combinemos y dependiendo de si estamos en tierra o aire. Eso sí, esto no significa que no haga cosas propias que le den su propia personalidad, tal y como bien demuestra su enfoque hacia los combates por equipos de 2 contra 2, donde encontramos el alma de esta propuesta. El motivo de esto es la cantidad de mecánicas cooperativas con las que cuentan todos los personajes, incentivándonos constantemente a coordinarnos con nuestro compañero para sacarle todo el partido posible a nuestro arsenal de técnicas. Esto no significa que no podamos jugar clásicos duelos uno contra uno o un alocado todos contra todos, pero sí que creemos que estos modos pierden muchísimo atractivo al no poder sacarle todo el partido a las sinergias que se producen al luchar junto a otro jugador. De hecho, hay personajes que pierden casi toda su razón de ser al estar orientados a las labores de apoyo. Más allá de esto, conviene destacar que hay un buen número de cosas a tener en cuenta cuando combatimos, como el hecho de que contamos con una barra de resistencia que se reduce con cada esquiva que realizamos y que baja la efectividad de esta maniobra. Que ciertas técnicas tienen un tiempo de recarga, la ausencia de un sprint o la posibilidad de que nuestros movimientos pierdan potencia si abusamos de ellos y lo repetimos numerosas veces sin alternarlos con otras acciones. Además, no hay objetos, podemos deslizarnos y saltar contra las paredes indefinidamente para escalarlas y es posible encadenar dos esquivas, dos saltos, dos ataques especiales y todos los golpes neutrales que queramos cuando estamos en el aire. Los primeros combates pueden resultar muy caóticos por la frenética velocidad a la que se desarrollan y la cantidad de cosas que llegan a pasar en pantalla, pero una vez nos acostumbramos a ellos y aprendemos a leerlos, se destapa como un juego muy divertido donde no podemos quedarnos quietos ni un solo segundo. Algo que todavía tiene mucho margen de mejora es la nula sensación de peso e impacto que transmiten los personajes, con unas físicas extremadamente ligeras que hacen que parezca que flotemos y que impiden que nuestros golpes resulten todos los satisfactorios que deberían ser. De igual modo, los escenarios tampoco nos han terminado de convencer, demasiado planos, insípidos, poco inspirados y con unas mecánicas y obstáculos que no aportan mucho. Donde sí que no podemos poner ni una sola PGS en su infraestructura online, pues tanto el sistema de emparejamientos como su código de red, Rollback, funcionan de manera envidiable. Tanto es así que no ha habido ni una sola partida en la que hayamos sufrido el más mínimo atisbo de retraso en la imagen o en los controles, lo que nos ha permitido disfrutar de unos combates online completamente indistinguibles de una batalla local. Eso sí, os avisamos que al menos en esta versión alfa no existe todavía la posibilidad de jugar de manera local con nuestros amigos. Finalmente, es en su apartado audiovisual donde encontramos el aspecto más flojo del juego. Si bien los diseños de los personajes nos gustan y nos parecen todo un acierto como han unificado la estética de todos ellos a pesar de provenir de universos tan distintos, ni sus modelados o animaciones han conseguido sorprendernos, algo que también podemos aplicar unos fondos sin mucho detalle y carentes de vida. De igual forma, la banda sonora nos ha pasado un tanto desapercibida, aunque cuenta con composiciones tan míticas como el tema principal de Batman compuesto por Danny Elfman, y el doblaje inglés es simplemente sensacional, reuniendo a los actores habituales de cada uno de los personajes. Como veis, Multiversus es un juego que nos está convenciendo y que puede tener un futuro muy prometedor. Un online de lujo, un plantel de personajes tremendamente atractivo que reúne algunas de las licencias más potentes de la actualidad, luchadores perfectamente diferenciados y con unos movesets muy creativos, y una jugabilidad sorprendentemente divertida son sus principales reclamos. Y por si no fuese suficiente, todo ello gratis y con crossplay para que podamos jugar con nuestros amigos independientemente de la plataforma que prefiramos. Todavía nos quedan muchas cosas por descubrir sobre él antes de que Warner Bros. lance su versión final, pero ahora mismo lo más difícil ya lo tienen hecho, con una infraestructura online robusta como pocas y una base jugable muy sólida sobre la que seguir construyendo. Sí, no es perfecto y tiene margen de mejorada de aquí a su estreno, pero si ya ha conseguido que nos lo pasemos así de bien con una versión alfa, no vemos el momento de poder echarle el guante a su versión final. ¡Suscríbete al canal! ¡Por desulos en el vídeo! ¡Por desulos en el vídeo! ¡Por desulos en el vídeo! Gracias.